Hola chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y como veis la demo de FIFA 15 ya hacía tiempo que no os subí un vídeo comentado y ahora sale FIFA 15 la demo y la verdad que tengo muchísimas ganas de este juego y aquí veis el menú inicial todo que decirlo es una demo entonces no estará 100% lógicamente pero bueno, pero promete nuevamente ponen a Messi a Messi nuevamente como portada pero bueno para gusto los colores aquí vemos que sigue con la temporada cooperativa que a todos los que nos sigáis sabéis que yo y mi compañero de canal le hemos dado muchísima ganas a este modo de juego en el FIFA 14 y bueno, también tenemos Ultimate Team y ya deciros que vamos a tener una serie nueva para el canal, que espero que os guste ya iremos viendo el lanzamiento de este juego es para el día 25 de este mismo no me equivoco y bueno, vamos a ver un partido rápido ya he estado jugando un par de partiditos y vamos a ver que tal pues vamos a coger al Barça porque no contra el Liverpool esta misma mierda de camisa esta es peor todavía contra el Liverpool de amarillo y como veis aquí tenemos este menú de inicio de partido que también está la verdad que bastante bien es algo diferente es lo bueno que tiene FIFA que siempre intenta mejorar intenta cambiar algo y eso también está bastante bien o partido dirección de equipo ajustes tendencia de controles aquí vemos todo lo demás dirección de equipo pues esto también está bastante yulo bastante bien esto de la plantilla para cambiar bajamos y aquí tenemos los suplentes los reservas si está bastante bastante curioso algo muy bien formaciones podemos cambiar así de fácil tácticas funciones pues la verdad que en imagen las características y todo lo demás pues está bastante bien apunta que va a estar muy bien también vemos que también tiene los juegos de habilidad siguen con ellos que están muy bien aquí soy un poquillo malo pues mira pues la meto la primera sí señor aquí ya al palo venga vamos a jugar ya el partido juegos de habilidad no es lo mío aquí tenemos esta cinemática muy guapa sí señor muy guapa vemos el estadio parece que tiene pinta de tener más más color más luz pues eso es lo que da mi impresión de que tiene más vida lo de los aficionados la afición está bastante chulo no sé tiene como más movimiento o se parece no es tan tan estático como quizás en el FIFA Catoche hagamos la afición sí parece que prácticamente igual que el Catoche pero le da con un poquito más de vidilla quizás sobre la cinemática de inicio de partido prácticamente similar a la del FIFA Catoche y vemos a los jugadores del Barça Liverpool Piqué grande Piqué pero últimamente está jugando bastante mal después de que está con Shakira el hombre no está muy fino solo está fino para meterla y dejarla con un golito dentro como ya sabéis lleva por el segundo vemos a Messi cinemática es prácticamente igual lo que poco que he visto y parece la textura del del césped parece parece diferente parece diferente la textura aquí dice este partido vamos a ver del partido no sé si os pondré todo cortaré si hay goles si no hay goles mejor es jugada ya iremos viendo y aquí tengo la primera con Neymar Neymar gol 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 primer gol esa celebración muy buena aquí tenemos el primer gol la deba de FIFA K15 casi digo 14 acostumbrado al FIFA aquí tenemos este primer gol con Neymar bastante bien parece que sí bastante que sí vamos a ver y mirar mirar lo de para poner ofensiva vamos en la parte inferior izquierda poner el autobús tiene que ser vamos encerrado atrás ultra defensiva defensiva equilibrada espera espera que le marcan un gol vale Stegen equilibrada ofensiva ultra ofensiva y todos al ataque pues le han añadido dos posiciones más la de la de todos al ataque y la de poner el autobús pues habrá que probar una y otra pero la de poner el autobús tiene que ser vamos una encerrada impresionante aquí tenemos los cambios de juego bueno 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 el FIFA 15 promete me está gustando me han dicho que los cambios de juego lo que es L1 y triángulo pases al hueco no eran muy tan efectivos como el FIFA 15 de momento lo poco que lo he probado pinta casi igual pero claro todo ya grabando y recordar que esto es una demo en la demo siempre falta algo uy ese remoto de la cabeza que mal uy que tiró el palo vaya tiraco el palo vamos a ver vamos a ver FIFA vamos a ver ahí la lleva Dani Alves que hace Dani Alves Dani Alves tiene un buen tiro tira Dani Alves Mignolen porteo de Liverpool Mignolen también habrá que probar algo del Ultimate Team a ver que tal está Ultimate Team ahora lleva Messi sigue Messi bueno hay que intentar hay que tirar la puerta hay que subir las estadísticas de tiro del equipo no ya vale espero que me digáis en los comentarios si habéis probado esta demo si os gusta si os convence si aún os deja algo que desear intentaré probar todo lo que pueda ver si me sale algún regate nuevo si vamos a ver Neymar ya lo que veo falta un poquito más de movilidad a la delantera que no se mueve nadie tira Pedro gol de Pedro me da que tengo puesto esto en profesional o en aficionado pues no lo sé si lo tengo en aficionado pero bueno para probar lo haremos está bien también digamos con el 2-0 me parece que los tiempos duran unos tres minutos cada uno quizás sea demasiado para para un video que se largue demasiado vamos a ver eso nos falta arriba Gandú ahora lleva Pedrito Canario Messi siempre se me queda un poquito corta Busquets paquete Busquets lleva Pedrito Pedrito para Messi sigue Messi pega la puerta Messi ahí tenemos el tercero del Leo Messi Lionel Messi epa eso no lo hace en su vida eso no lo hace en su vida como va a dar ese saltito vamos a ver el tercero minuto 45 ya está en primera parte ya está todo dicho bueno vamos a ver el menú de descanso a ver si también han cambiado algo esta cinemática esta parte de cuando ponen el resultado también está bastante guapa me gustan estos cambios así esos detalles que para que no se desplazó pero uno que ya lleva muchísimo tiempo jugando a FIFA pues está bastante bien vamos a ver el menú y le damos el menú de descanso pues algo muy parecido al de inicio de partido esto esto la verdad que está bastante bien lo de dirección de equipo está bastante bien el verlo así pues no se le da como un toque da una vidilla aquí estamos en el banquillo vamos a meter a Rakiti pues por Xavi que va a ser su su cambio seguro y así está bueno vamos a seguir poniendo mucho más este vídeo los menús están bastante bien lo que es la cara del jugador eso lógicamente lo habrán mejorado más que en el 14 seguro vamos a ver esto sigue igual presión de equipo todo esto sigue igual vamos a ver pues nada chavales de momento lo que se está viendo es enorme los tiros parece no sé como que a veces le cuestan un poco típico tiro del FIFA 14 con el círculo ya era san bombazo aquí como que no como que le está costando quizás un poco más tenemos el cuarto me da que si me da que tengo el partido bien aficionado porque la defensa ni entra ahí ves a la afición a mí esto de la afición yo lo creo que está diferente está como quizás como que se ve más en el partido la afición no no sé qué opinión tendría que probar el 14 pero me da que la afición no se veía tanto mientras ahora mismo como se ve de fondo creo que no se veía tanto los pases al hueco parece que están bien aunque parece que se quedan un poquito cortos parece que están flojos pero pero no sé pues nada chavales yo creo que esto ya está más que dicho este resultado las pruebas cambios muy buenos muy favorables creo yo detalles tontos que quizás le den más vida al juego si habrá que probar lo de la parada de poner el autobús esto tiene que ser encerrado atrás totalmente pero bueno vamos a probarlo también un poquito a ver qué tal ahí la lleva Pedrito sigue el canario sigue el canario el canario la pierde la recupera esto está en aficionados sí o sí porque eso no es ni normal que vente con esa facilidad pues nada chavales nada más que comentaros ya intentaré probar también algo del Ultimate Team recordar que este juego ya sale mira como entra Messi solo mira como entra Messi solo pega a la puerta del mismo Messi vaya paradón pues como ya sabéis este juego sale el día 25 de este mismo mes intentaremos subir algo de Ultimate Team algo de modo carrera casi seguro con la Unión Deportiva de las Palmas este año la Unión Deportiva de las Palmas tiene que subir a primera división porque se lo merece y vamos en los corners parece que se cae como un poco un poco raro no lo sé pues nada ya vale otro fallito más hay que probar varias cosas del FIFA pues muy bien aquí tenemos la demo de FIFA 15 primer partido para ustedes espero que se haya gustado lo único malo ha sido que está en modo aficionado pero segurísimo porque no es normal como entra los jugadores sin que los de Liverpool presionen y hagan nada ahora ahora me van a ligar ahí está Piqué cortando Piqué Pedrito vamos Messi vamos Messi sube Neymar sube Neymar balón para Neymar sigue Neymar Neymar sale portero portero no me quiere salir a madre que lo parió sexto gol ahí lo dejo este último gol para ustedes chavales espero que os haya gustado el like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau